Pedimos intervención de la Procuraduría. Representantes del Pacto Histórico están inhabilitados para investigar y llevar el proceso en contra del presidente en la Comisión de Acusaciones. No dan garantías de imparcialidad y transparencia. Si hubo financiación ilegal, los representantes petristas también se beneficiaron. A su vez, ya prejuzgaron y justificaron los posibles delitos. Miguel Uribe Turbay, Juan Espinal y Cristian Garcés. Los representantes del Pacto Histórico que hacen parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara están completamente impedidos para tramitar los procesos en contra del presidente Petro. Pues además de ser parte de su partido, públicamente, a través de los medios de comunicación y redes sociales, se han manifestado a favor del presidente, han prejuzgado y adicionalmente han justificado las acusaciones que hoy deben investigar. Por tal motivo, no solamente no hay imparcialidad, sino además no se garantiza la transparencia del proceso. Ante un posible conflicto de intereses, hemos procedido ante la Procuraduría General de la Nación para que realice una recusación ante estos tres congresistas del Pacto Histórico. También hemos presentado recusación contra dos del Pacto que hacen parte de la Terna que debe llevar a cabo la investigación. Porque si se cometió un delito, ellos se beneficiaron al haber participado de la campaña del Pacto en el Pacífico. Como dijo Armando Benedetti, que los más de 15 mil millones de pesos se han invertido en esta región de Colombia. ¡Gracias!